Transcurrido unos 5 minutos que nuestro arroz está hirviendo, como los guisantes he dicho que estaban blanditos, lo añado ahora, muevo para que se mezcle todo, así, esto como va creciendo el arroz. Ahora, como esto recibe el fuego por abajo, calda más tiempo en hacerse, entonces por eso yo lo voy a meter al horno, perfectamente he calentado antes. Allá voy.